Ya tengo ya la casi te prometí Está llena de margaritas para ti, para ti Será un idilio de amores, será una cosa ideal Entre romances y flores, formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices, ahora podemos cantar Aquella canción que dice así, con su ritmo tropical Que Dios te dé mucha vida nena, y mucha felicidad Que Dios te dé mucha vida nena, y mucha felicidad Que Dios te dé mucha vida, nena, y mucha felicidad Gracias por ver el video 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 Ya es muy tarde, si tratas de volver, eso no puede ser Ya es muy tarde, si tratas de volver, resignate a perder La raza Ya se acabaron mis penas Ahora te doy un consejo Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Ya se acabaron mis penas Ahora te doy un consejo Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Ya se acabaron mis penas Ya se acabaron mis penas Ya se acabaron mis penas Pobrecita la comadre, mala suerte le tocó, el compadre no trabaja, desde que se lo casó La comadre la va a ir plancha, para así los dos comer, y le grita a mi compadre, vergüenza ya se tener Levántate víborón, desenrózcate que es muy tarde, anda y busca un buen trabajo, si quiera hazlo por tu mami Levántate víborón, desenrózcate que es muy tarde, anda y déjame esta ropa, que te paguen y no tardes Levántate víborón, desenrózcate que es muy tarde, anda y déjame esta ropa, que te paguen y no tardes Levántate víborón, desenrózcate que es muy tarde, anda y déjame esta ropa, que te paguen y no tardes Levántate víborón, desenrózcate que es muy tarde, anda y déjame esta ropa, que te paguen y no tardes ¡Gracias! Si te vienen a contar citas malas de mí Andan todos a volar, diles que yo no fui Si te vienen a contar citas malas de mí Andan todos a volar, diles que yo no fui Si te vienen a contar citas malas de mí Andan todos a volar, diles que yo no fui Si te vienen a contar citas malas de mí Andan todos a volar, diles que yo no fui Traigo hierba santa, a la garganta Traigo betabel, pa'l que no ve Hierba del camino, pa' tu destino Traigo la ruda, pa'l que es tu ruda También traigo albaca, pa' la gente flaca Y el epazote, para los brotes Y el betabel, para el que no ve Y con esa hierba se casa usted 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 Si te vienen a contar citas malas de mí Y con esa hierba se casa usted Y con esa hierba se casa usted Y con esa hierba se casa usted Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir Ya lo voy a decir Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir Esta es la cumbia para bailar Esta es la cumbia para gozar Esta es la cumbia para bailar Esta es la cumbia para gozar Y con esa hierba se casa usted 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 Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejores recuerdes, que el cielo Soy siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, y a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, y a ti te corresponde ser el mar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.